Lo logró señor, lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Y que pasó, cabralas con pinches carnales y conyuges Me encuentro lo que es, feliz, contento, alegre y muy Y aquí estamos en un nuevo video de Gears of War En verdad, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Por el gran apoyo que le han dado al canal Desde mi regreso a este magnífico universo Algo que ha caracterizado a este canal Es ser el único en contarte los datos curiosos, impactantes O mayores secretos que esconden nuestros personajes favoritos Obviamente con información real, concisa Y sobre todo respaldada por páginas oficiales del videojuego Y debido a que varios de ustedes me lo han escrito en los comentarios El día de hoy haremos lo que tanto me han pedido Pero antes de continuar con este video Te recomiendo que lo compartas con todos y cada uno De tus camaradas con pinches carnales y conyuges Para que todos se enteren de esta valiosa información Y así crezca más esta hermosa comunidad Ahora sí, ponte cómodo Ve por polamitas y refresco Porque te vas a enterar De los 9 datos impactantes, increíbles, impresionantes Y uno que otro Espeluznantes Y quizás no conocía sobre Lizzie Carmine Dato número 1 El nombre completo y la familia de Lizzie Carmine Su nombre completo es Elizabeth Lizzie Carmine Perteneciente a la tan famosa llamada familia Carmine La cual se ha caracterizado por estar conformada por miembros con personalidades totalmente diferentes Pero compartiendo una nobleza además de una lealtad hacia la coalición de gobiernos ordenados Y sobre todo hacia sus compañeros Al grado de dar su propia vida por el cumplimiento de la misión Aunque también algunos de ellos viven tan confiados de que no pasará absolutamente nada Y al final todo concluye con la muerte de cada uno de ellos Al menos eso fue lo que le sucedió al hermano mayor Anthony Carmine E igualmente al hermano menor Benjamin Carmine ¡Es Carmine! ¡Ayúdenme! ¡Benición! ¡Ayúdenme! Sargento Carmine Estoy herido, sargento Yo Dígale a mis hermanos Mi madre Dígales que los quiero Mi Y Dato número 2 Personalidad y rasgos No solo era una experta en conducir y en poder empuñar una Lancer También era valiente, segura y algo temeraria Aunque su valentía y desinterés salvaron la vida de muchos civiles en el asentamiento 2 También le costó la vida cuando eligió evacuar a Delta 1 En lugar de retirarse de la ciudad después de que la evacuación se suspendiera Debido a la presencia cada vez mayor del enjambre Esto provocó su propia muerte Aunque existe una gran parte de la comunidad Que considera la muerte de Lizzie Carmine como un error fatal por parte de James Dominic Phoenix Ya que Marcus le había advertido que siempre hay una opción Pero que si seguía eligiendo la opción de arriesgarlo todo En algún momento habría bajas importantes Pero este punto lo veremos un poco más adelante Dato número 3 ¿Su muerte fue clave para esta historia? Para poder entender lo que quiero decir con este punto Hay que analizar una pregunta muy importante La cual sería ¿Qué es lo que hubiera pasado si el teniente James Dominic Phoenix No hubiera solicitado el ataque del martillo del alba? Recordemos un poco esta escena Ya que tenemos a nuestros personajes varados en el asentamiento 2 Entonces Lizzie Carmine se ofrece para poder recogerlos Es en esos momentos cuando una gran manada del enjambre Junto con varios warman Vienen hacia ellos Y de alguna manera el camión junto con el camino Donde venía Lizzie Carmine Son bloqueados Entonces suponiendo que JD no pide el ataque del martillo Tendríamos que tener en cuenta que ellos Serían acorralados Sin ninguna posibilidad de poder sobrevivir Lo que había hecho que ellos aguantaran lo que más pudieran Hasta encontrar una forma de escapar Pero esto podría haber causado bajas más importantes o significativas para nosotros Como desde la muerte de Augustus Cole Hasta la muerte del mismo Marcus Phoenix Y quizás No se había podido evitar aún así la muerte de Lizzie Carmine O inclusive la única forma de poder evitar la muerte de Lizzie Carmine Sería que JD no fuera a ayudarla al camión Es decir Recordemos que JD ayuda a poder salir a Lizzie Carmine del camión Del cual se encuentra atorado Pero como el martillo del alba Tiene la orden de estar siguiendo la armadura de JD Y además si lo pensamos bien En cierta parte se considera necesaria la muerte de Lizzie Para que JD, Dale y Kate Tomaran mucho más en serio las misiones Y las dificultades que podían presentarse si no siguen las reglas Dato número 4 Diseños descartados de Lizzie Carmine Al momento de diseñar un personaje Se debe tomar en cuenta muchísimas cosas Entre tantas Que la apariencia física concuerde con los pensamientos Habilidad o inclusive Hasta la personalidad del personaje Para así darle más profundización Y encima de esto Una mejor historia En el caso de Lizzie Carmine Se llegaron a considerar muchísimas ideas Desde como se vería Como si fuese una hija de Anthony Carmine Hasta el hecho de como se vería Si fuera hija del mismo Clayton Carmine Además de ser hermana de Gary Carmine E igualmente se consideró que fuera un aprendiz de Dizzy Wilding La cual conforme pasaron los años Se convirtió en una experta en el campo de la mecánica Lo cual justificaría el arte conceptual Que estás a punto de ver Donde podemos observar Que el casco que usa Lizzie Carmine Tiene integrada una careta La cual está hecho Para momentos exactos En los cuales Requiere reparar algunas máquinas O en algunos casos Encontrarse más segura En caso de que haya ataques de francotiradores Dato número 5 Lizzie no iba a morir Sabías que en los inicios de la creación de Gear 5 Muchas ideas y propuestas Nunca se llevaron a cabo Ya que no fueron aprobadas por el estudio O simplemente eran muy difíciles de poder recrear Entre varias ideas Estaba la idea de no matar a Lizzie Carmine En su lugar Muriría Clayton Carmine Y así podrían dejar descansar a los cuatro hermanos juntos Y por fin poder reunirse Pero la idea fue descartada Debido a que la muerte de Lizzie Carmine Sería un parteaguas en la historia Sobre el protagonista que sería JD Y así podrían justificar el cambio de protagonista De JD a Kate Dato número 6 Voz original y la voz de doblaje Las voces para un personaje en un videojuego son fundamentales Y algunas son muy importantes O inclusive han aparecido en otros proyectos La voz en inglés de Lizzie Carmine Es interpretada por Sarah Elmalev La cual ha participado en varios juegos Como lo puede ser The Last of Us Parte 2 And Then For Honor Final Fantasy XV Y Call of Duty Black Ops 3 Entre otros Además de que en su versión doblada Al español latinoamericano La hizo la actriz mexicana conocida como Valentina Sousa La cual ha participado en varias series Caricaturas o películas Como Brenda en Maze Runners Betty Brand en Spider-Man lejos de casa Sarina en Thinkerberg hadas y piratas Y por último La princesa Morbox en las chicas superpoderosas Del año 2016 Dato número 7 La verdad detrás del padre de Lizzie Este miembro de la familia Carmine causó bastante polémica Al momento de su repentina aparición Al igual que su repentina muerte Ya que todos buscaban una explicación lógica Sobre el verdadero padre de Lizzie Carmine Y porque en ningún momento fue explicado en la campaña de Gears 5 Si te gustaría saber con más detalle Tenemos un video completo dedicado a esta explicación Donde te contamos por qué razones no podría ser hija de Anthony De Benjamin Por qué razones sí Y encima de esto La posibilidad de que sea hija del cuarto Carmine En estos momentos está apareciendo una tarjetita En la parte superior derecha de este video Para que vayas y la conozcas Dato número 8 La cuarta Carmine es mujer Hay una pequeña leyenda O una pequeña teoría Sobre varios suscriptores Que me mandaron por vía Facebook El cual por cierto Si no me sigues Te recomiendo que lo hagas El link se encuentra en la descripción de este video Esta explicación Es sobre las razones por las cuales La última miembro de los hermanos Carmine Es una mujer Primero que nada Es por el hecho de que En el multijugador Lizzie Carmine Siempre da referencias a sus tíos A sus tres tíos Encima de esto Hay algo muy interesante Conforme a la armadura de Lizzie Carmine Ya que al parecer Se ve que siempre fue hecha para una mujer Es decir Se ve que esta armadura Es de una mujer Que Lizzie Carmine ya conocía Además de que el símbolo que tiene Es muy diferente A las que usa Clayton Carmine Benjamin Carmine Y Anthony Carmine Como Si se tratara De una miembro La cual tenía una armadura diferente Por ser mujer Y lo más interesante Tiene un símbolo muy extraño En la misma armadura La cual identificaba A las mujeres Que protagonizaron Algunas misiones Es por esta razón Que se dice Que la cuarta Carmine Es una mujer Y lo mejor de todo Que sería La madre de Lizzie Carmine Dato número 9 Tenemos diferentes versiones De Lizzie Carmine Y encima de esto Una versión Que levantó muchísimo el hype Desde la clásica Que sale en la campaña Hasta unas Que tienen como que Diferentes cosas Las cuales Nos hacían poder ver Un poco el rostro De este personaje Pero lo que más Levantó el hype Fue el hecho de tener A un personaje Convertido en zombie La cual Daba pistas O referencias A diferentes hermanos De la familia Carmine Esta skin Llamó muchísimo La atención De la comunidad Debido a los detalles Que tenía Y las referencias Muy fuertes A Gears of War 2 ¿Qué te pareció Este suculento video Sobre los 9 datos Impactantes Impresionantes Increíbles Y uno que otro Espeluznantes Que quizás No conocías Sobre Lizzie Carmine Además de esto Déjame aquí abajo En los comentarios Tú ¿Qué opinas? Encima de esto Si te gustaría Tener Más videos Sobre datos impactantes De los demás personajes De Gears of War Que nos faltan Te recomiendo Que revientes Este botón de likes Y superemos juntos Los 800 likes No olvides Suscribirte Activar la campanita Compartir este video Con todos Y cada uno De tus cabradas Con pinches Carnales y cónyuges Además de esto No olvides seguirme En mis suculentas Hermosas Y preciosas Redes sociales Que son mi suculento Hermoso Precioso Y fogoso Página oficial De Instagram Facebook Twitter Y Twitch Y como siempre Digo El Piyotai No se crea Ni se destruye Solo se transforma Ya que Les Invincible Pizza No se crea No se crea Solo se transforma No se crea De uniforme On se crea trademark bil Claja Tur